...de... 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 ...en función de la operación que tenía con él y en base a ello se puede aportar algún elemento relevante para investigar. Doctor Novillo, la foto que se sacó su cliente, ¿en qué circunstancias se la sacó con el fiscal? La foto de la playa que se... Yo expliqué en su momento, ella de todas maneras tendrá que declarar lo que corresponda a la fiscalía, pero en su momento declaré que en función de lo que hablé con ella fue una foto en Cancún que había ido a Cancún que había ido a Cancún y se había encontrado en Cancún con él y la foto surge de ahí.